Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos escuchando a Carla Morrison. El tema es sin despedir. Muy bonito. Es de las que canta con flojera, ¿no? Pero a mí me gusta. De tu tía La Janet y como de esas. De esas. Tu tía La Janet. Natalia La Forcade. Bueno, ya todo buenita La Janet. ¿Por qué es la perrita? Es que ella es la mamá de todas. Ella es la abuela de todas. Ella hizo su matriarcado y Natalia La Forcade, Carla Morrison. Está la de Yo te quiero con limón y sal. Julieta Venegas. Julieta Venegas. Y así ya todas cantan como con flojera. Ella no ha abrazado un árbol. Por eso es así. Entiéndala. A mí ya no me juzguen. Ya ustedes saben el origen. Ahora entendemos todo con Analu. Pero bueno. Carla Morrison en la música. Y tú, Joel, ayer al cierre del programa hablabas de esta audiencia que tuvo que ver con Antonio Berumen en donde no pudieron vincularlo a proceso por falta de pruebas y a pesar de tener seis expedientes ingresados en la fiscalía, al final la defensa de Antonio Berumen salió avante y salieron a dar declaraciones de que no hubo lugar para vincularlo a proceso. Joelito, no pudiste ahondar la información, así que este es el momento. Así es. Muchas gracias, Joel. Y es que si ustedes recuerdan, desde la semana pasada, pues tuvo lugar una primera audiencia a la que Antonio N. sí tuvo que ir. Bueno, pidieron la duplicidad del término para que podria aportar todos los elementos, las pruebas necesarias para que el juez pudiera llegar a una decisión, a un veredicto. Esa duplicidad de término, bueno, pues concluyó ayer martes. Entonces, efectivamente, no se pudo vincular a Antonio N. a proceso por la denuncia de abuso sexual que le interpuso César N., que fue la única denuncia de un grupo de seis, la única que procedió, y bueno, pues finalmente no se le pudo vincular. Y horas más tarde, precisamente, César N., la parte acusatoria, pues posteó en sus redes sociales algunas palabras donde él acusa a la Fiscalía, pues de corrupción. Hace algunos señalamientos. Miren, les voy a leer algunos planteamientos. Dice, la Fiscalía de CDMX es corrupta. El peritaje psicológico no fue tomado en cuenta. Se desacreditaron todas mis pruebas, toda mi versión. Perdón, se demostró, perdón que me perdí un poquito. No te preocupes, abraza un árbitro también. Gracias. Se demostró favoritismo hacia Antonio. El juez me revictimizó a lo largo de toda la audiencia, que duró más de tres horas. Me cuestionaron a mí, ¿por qué no salí corriendo en lugar de cuestionar, perdón, en lugar de cuestionar a Antonio N., de por qué no se detuvo cuando me vio temiendo por mi vida? Antonio N. sigue nervioso. Yo no me voy a detener. Se veía venir. Esto solo es el comienzo. No me toma por sorpresa. Y bueno, pues es decir que por parte de César N., el asunto no termina aquí. No sé a qué medidas él pueda recurrir legalmente hablando para continuar en su lucha o si esa lucha ahora se traduzca en la opinión pública. Pero bueno, pues ahí está un poquito de la información. Recordemos un poco lo que está sucediendo con Héctor Parra y el hecho de que no lo vinculen a proceso no significa que termine el proceso. Hay otra, perdón, no es con Héctor Parra, es el caso de Pascasio López. No significa que ahí termine. Hay otras caminos legales que puede tomar la defensa de este chico César, si es que así lo desean, ¿no? Porque yo ayer en las declaraciones que le vi estaba desolado, estaba muy frustrado, estaba triste. Sí, yo me siento desolada y no es mi caso. No, porque efectivamente su dicho no fue tomado en cuenta al final para tomar una resolución. Pero sí hay otros caminos, ¿eh? Sí, pero también para que vea la gente, porque luego no va a ir a poner su denuncia. Pues porque te van a revictimizar, te echan la culpa a ti. Te echan la culpa a ti, que te digan por qué no saliste corriendo. Eso. Sí, es indignante. Es indignante, me parece ridículo. Pero te lo preguntan, a mí me preguntaban, imagínate, cuando yo denuncié a mí me preguntaron, ¿por qué? ¿Y por qué lo dices hasta ahora? ¿Y por qué no denunciaste? ¿Y por qué no saliste corriendo? ¿Y por qué estabas en la escuela? ¿Y por qué? Imagínate lo que les preguntan ellos, que eran adultos. Sí, es un lugar común preguntarle eso a las víctimas. A las víctimas. Sobre todo cuando no hay pruebas fehacientes del abuso, del acoso, de la violación, ¿no? Les preguntan ese tipo de cosas y eso es revictimizarlos, ¿no? Es indignante. Es indignante porque aparte les presentaron seis carpetas. Y que sepa la gente que las cinco carpetas que no avanzaron es por la prescripción del delito. ¿Qué significa? Que no hay cómo juzgar. O sea, no hay cómo ni siquiera interponer una denuncia porque el delito caducó. No los pueden ni demandar. Y si tú necesitas demandarlos, tienes que demandar al Estado mexicano para que no exista la prescripción del delito. O sea, es un proceso interminable para la víctima. Y aparte de todo eso, si sales y hablas, ay, es que ¿cómo te atreves? Si eres muy cercano al Vaticano. Si eres muy cercano a Eduardo Berastri. Si no sé qué. O sea, ¿cómo te atreves tú a hablar? El que sale peor eres tú cuando denuncias. Yo siempre digo, aunque te termines dando la razón, la vida. Este es uno de los casos. Y yo veo la gente, que hay mucha gente que dice que injusto, seguramente él tiene facilidades para ganar el caso. Y porque eres poderoso. Y yo digo, ¿por qué no pueden expandir esa forma de ver las cosas como alrededor de tantas víctimas? ¿Por qué Mauricio Martínez cuando cuenta su versión? ¿Por qué tenemos esa empatía con él de decir, claro, o sea, Mauricio de pronto captó que, oye, esto que yo estoy accediendo no es correcto, me voy. O sea, él lo cuenta en una entrevista, ¿me explico? Ajá, sí, 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 sí. Y entonces te das cuenta que no importa que tengas 20 o 30 años y que tengas experiencia o no, de pronto topas con estos personajes y están en juego cosas que tú quieres y que tú anhelas y que llegas a un punto, pero dices, ¿qué estoy haciendo? Y ellos que son adultos, no, hombre, ya imagínense los de 15, los de 14, los niños, no. Por eso mucha gente que vivió abusos y acosos en el pasado no se animan a denunciar, ¿no? No levantan la mano. Y se entiende. Y se respeta que no quieran denunciar ante las autoridades revictimizantes. Desafortunadamente la experiencia es mala. Sí, Megabo. Yo conozco que fue un caso de un chavo que también, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Es que no sé si sea abuso sexual, violación. Vivió una experiencia similar. Violencia sexual. Con él, con él, pero estoy hablando de una persona heterosexual, con novia. Entonces él me, bueno, yo sé de muy buena fuente que él fue a una fiesta, porque ese señor acostumbra hacer fiestas, pues con chavos, entre veintitantos a treinta y tantos. Y es muy fuerte lo que voy a decir, pero en el caso de este cuate. Pero no lo digas. Si es tan fuerte no lo digas. No, en el caso de este cuate, pues al parecer le hizo algo, pero a él le da miedo decirlo, ¿eh? Pues claro. Porque tiene una vida, escucha, de heterosexual, tiene novia, tiene una hija. O sea, ¿me explico? Entonces de repente hay gente que también, por miedo a, a que, más en un ambiente donde el heterosexual es fuerte, rudo, a los heterosexuales no les pasan ese tipo de cosas. Si tú como heterosexual cuentas, me violaron a el maricón, el jojo, ¿me explico? Sí. Entonces, esta persona cuando sucedió toda esta situación, recuerdo que él me, pues él me lo platicó a mí, a mi grupo de amigos y pues fue como de guay, o sea, qué fuerte, ¿no? Que una persona con seis, como con seis denuncias nada más, una pudo llegar hasta donde pudo llegar. Y ni siquiera fue vinculatoria al proceso. Y ni siquiera exactamente. Sí, porque no hay pruebas. Porque eso ha dicho contra los de él y porque aparte le pusieron una fotografía, él dijo porque presentó él como prueba una fotografía en donde salimos sonriendo. Entonces ya, no, pues cuántas fotografías no podemos ver de muchos artistas que han salido a decir a mí me violentaron sexualmente con sus agresores sonriendo para que vean que esas cosas ocurren. Ocurren, no es que sean contradictores, es que así es la vida. Ahora, ojalá todo esto sirviera para motivar, porque ojalá ya no hubiera nunca más víctimas de acoso o de abuso, pero sabemos que eso no va a suceder, ¿no? Pues es que es muy imposible. Hay historias así todos los días y esto tiene que motivar a las mujeres y a los hombres que lo viven y que lo sufren a denunciar de forma inmediata para que justamente existan esas pruebas y existan esos testimonios y lleven a esos agresores en donde tienen que estar, en prisión. Claro. O sea, sé que es un proceso, sé que es difícil, sé que no todas las víctimas están listas, sé que no todas tienen la edad para poderlo denunciar, porque esto ocurre también en los niños, en los pequeñitos y de pronto es un problema bastante complicado, pero tenemos que agilizarlo y tenemos que motivar quienes lo han vivido, motivar a los que vendrán a que denuncien, a que hablen, a que vayan frente a la autoridad. Sí, pero también como sociedad tenemos de verdad que decirle a las autoridades que no frieguen, a los políticos trabajando, no es posible que no hayan podido resolver la prescriptibilidad del delito. No, eso en todos los países, en Argentina está vigente, en Chile está vigente, no es posible que en México sigamos así. O sea, no es posible que no haya un mecanismo de cómo una víctima pueda denunciar y entonces no ser revictimizada en el proceso. Si para un adulto es traumático, que aparte te digan no, 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 como autoridad no te creemos. Imagínate un niño, una niña, que ser sometida a todos los estudios de las fiscalías. O sea, no estamos de verdad entendiendo el problema. Por eso les digo, y se los repito, que porque me dicen, ay, que porque tú te enojas, porque yo me he enfrentado al sistema. Esta es la realidad del sistema. Esto que le pasó a César en él es la realidad del sistema para las víctimas de violencia sexual. Por eso a veces salimos a hablar y nuestra única justicia es decirlo públicamente. Esa es la única justicia que tenemos. Hay una falta de empatía, de preparación y de conocimiento de todo el aparato judicial para tratar a las víctimas de abuso. Volvemos. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escuchando Mamma Mía, y estamos muy, pero muy felices porque vamos a hablar justamente de esta puesta en escena que se presenta ya en el Teatro de los Insurgentes, y está Francisco Rubio. Gracias, gracias. ¿Qué tal de felicidad, verdad? Es una felicidad total, completa. Es una hora que te da tan arriba que es lo que necesitamos ahorita, vibrar, cantar, bailar, disfrutar, contar una historia de amor tan hermosa con esa música de Abba tan espectacular. Estamos felices. Abba es lo máximo, ¿verdad? Es lo máximo. Y sincónico. ¿Cómo habla? Hasta del desamor habla rico, hasta para ponerte a llorar. La de The Winter Takes a... ¡Ay, te quieres morir con esa canción! Yo, yo lloro, la oigo y lloro. ¿Verdad? Es que va pasando como de eslabón en eslabón, como yo el año pasado terminé esta obra de Teatro de Network en el Teatro Insurgentes, y me invitan Claudio Carrera y Tina Galindo de nuevo a hacer un casting para este musical. Yo tenía esa cuenta pendiente. Yo canto desde hace 20 años. ¡Ay, guau! Y tenía esa cuenta pendiente de cantar ahora como actor. Y bueno, pues qué maravilla que se me presenta la oportunidad de hacer un casting con ellos, con Jason Sparks, que es el director de la puesta en escena que vino desde Nueva York para montarla aquí en México con una nueva alternativa. Se voló a la mitad de la butaquería del Teatro Insurgentes. Ahora el escenario da hasta la primera, el primer pasillo. Entonces, se convirtió en una taberna griega maravillosa donde vas a vivir la experiencia de Mamá Mía. Entonces, bueno, me quedé en el casting después como de tres callbacks y de muchos nervios y de mucha emoción que llegara a mi vida en este momento. Yo tenía ganas de cantar, de bailar, de salirme un poco de cosas tan oscuras, de personajes tan oscuros que traía yo ya cargando. Y que dije, bueno, pues qué maravilla ahorita para sacudirse todo esto y para invitar a la gente a darle amor, alegría después de esta época tan oscurantista, después de la pandemia. Que digo, todavía hay que cuidarnos y estamos tomando nuestras reservas. Pero que, bueno, ya hay una época que estamos trascendiendo hacia la luz y hacia el amor. Entonces, qué bonito comunicarles, ¿no? A través de la música de Abba tan hermosa, a través de esta historia tan maravillosa, la alegría y las ganas de bailar y de cantar y de celebrar la vida de que estamos vivos y de que solo por hoy me mantengo, ¿no? Bueno, ¿y Francisco Rubio es fan de la música de Abba? ¡Fan! Yo me hice súper fan con la película, no solo de la música de Abba, de la película y además me conectan tantas cosas. Yo soy hijo de madre soltera, he tenido un padre ausente en mi vida. Entonces, conecto con este rollo, con la mujer que saca adelante, con la historia y me conmueve. O sea, desde que vi la película, de verdad, es de las que pongo a cada rato porque si me siento triste o me siento con ganas de comerme unas palomitas o me siento en cualquier otro mood, me pongo la película y la disfruto y gozo. Y te sientes en las Islas Griegas, además. Exacto. Y aquí nos transportamos. Eso es lo padre también de la puesta en escena, que hay una escenografía de Adrián Martínez Frausto, espectacular, donde sientes de verdad que entras a ese lugar y puedes ver a través de una pantalla increíble, el mar Adriático de las Islas Griegas y te internas en esta historia tan hermosa, con tanta gente tan talentosa, cantando precioso, con Lissette encabezando este reparto. Ay, no, es una fiera, Lissette. Es una fiera. Súper fiera, canta impresionante, está hermosa, baila divino. Ay, no, tú haces bien esa mujer. Con Marisol del Olmo, Gisela Cegedi. Y Sofía Carrera, que se integra con 18 añitos, que viene de ser un proyecto de Disney en Argentina y que ahora se integra aquí al elenco de Mamá Mía, siendo una Sofía hermosa, 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 Lucha Duarte, Alejandro de la Madrid, Armando Arrocho, en fin. Alejandro es súper talentoso. Súper talentoso, súper generoso. La verdad es que lo pasamos tan bien. Hemos hecho una gran familia, como esa familia que se proyecta en Mamá Mía, de verdad. Ay, oye, ¿y de qué platicas? Somos los tres papás. Oye, ¿pero de qué platicas? De todo nos reímos. Ya me imagino todas las cosas que se cuentan. ¿Qué papá eres tú? ¿Cuál de los tres? Yo soy Bill Austin, que soy este aventurero que va con su barco buscándose a sí mismo y buscando quién es en la vida, ¿no? Y de repente le aparece una posible hija y un posible amor. O sea, ¿eres el papá, papá? Pues es que nunca se sabe. Ah, bueno, pero es uno que sí se queda con el amor de... No soy ese, no soy yo, no soy ese, no soy con el que se queda. Yo no soy con el que se queda con el amor de Dona, pero yo creo... Bien que te merendaste a Dona en su juventud. Claro. Bien que nos la merendamos los tres y que por eso nunca se descubre quién es el papá. Ahora que salga la tercera película, porque va a salir ahora en los cines, no tarde en salir la tercera película. A lo mejor nos revelan algo, ¿no? Pues ojalá, ¿no? Pero aparte, como que los tres dicen, bueno, pues no se quedó conmigo. Bueno, pues conmigo tampoco, pero contigo sí, ¡ay, qué bueno! Y todos se van gozando. Pues así de, no, en la vida real es como, ¡ay, no me escogió a mí, ¿no? Eso duele. Sí, bueno, es que yo creo que ellos tenían una cuenta pendiente. Y además yo encuentro el amor de Rosy, que está ahí también, muy divertida, y que es más como de mi temperamento, que somos más aventureros. ¿Quién hace a Rosy? Gisela Segedi. Mira, qué padre. Es un personaje precioso, el que canta Take a Chance on Me. Ay, qué buena canción. Piensa un poco en mí, que la verdad, además hacemos un, este, al final hacemos un mix que es prácticamente un concierto. No sé cómo sale la gente de feliz. Y además se toman su copita, se toman su botana griega, se toman sus carnes frías, si quieres. Es todo un happening. Es no ir a verla, es ir a vivirla. De verdad te paras a bailar. Los actores entramos entre el público. En fin, es bastante inmersiva. Muy interactiva. Inmersiva. Más que interactiva, porque el público no participa, pero sí está dentro de la boda, dentro de la fiesta, dentro de la despedida de soltera, de solteros. Entonces está... O sea, como colados. Exacto, como colados. Como colados, no sabía. Como colados, pero echándose su drink y pasándose la super a gusto, cantando, bailando. ¿Cuál es el tema que más te gusta? Híjole, el que más me gusta creo que es bulebu. Ay, qué padre. Bulebu, lo gozo, o sea, es que es el final del primer acto. Ajá. Toda esa secuencia de give me, give me, y bulebu es preciosa. ¿Cómo suena bulebu en español? Porque todo es en español, ojo, ¿eh? Y dice más o menos así, bulebu, esa hora o nunca, solo existe hoy, sin promesas, sin temor. Bulebu, ajá, no le tengas miedo, todo es actitud, ven y dime, bulebu. No, es increíble, todos esos son tracts son padres. Además, orquesta en vivo, el privilegio de que en teatro musical ahorita tengamos orquesta en vivo. Eso es rarísimo. ¿Cómo suenan las percusiones, la batería, la guitarra, el bajo, de verdad, el opening, la obertura y el entreacto, se te enchina la piel. Nosotros que estamos en las piernas para salir escena, sentimos como el corazón empieza a palpitar. Pero es que es una, es música que yo digo, Abba de verdad creó desde el amor esta música y por eso está trascendiendo y las nuevas generaciones lo viven. Las matines de los domingos a la una de la tarde, les juro que hay niños de ocho, diez años que no conocen la música de Abba y que están maravillados y bailan. Tiene algo, tiene algo en la energía que conecta con el amor y la fiesta y la buena vibra. Es que es música súper icónica, súper icónica. Y también viendo a las personas de la tercera edad es tan bello. Yo que tengo una madre de ochenta y cinco años y que veo a la gente que va ahí de la tercera edad que se pone tan nostálgica, que se pone tan emocionada, mamás que lloran de la escena de cuando entrega a la hija y se va a ir de novia. En fin, es una gran boda. Y además al mexicano le encanta ir a estas bodas. A las bodas, nos gustan las bodas. Nos gustan mucho las bodas porque vamos a elevar nuestra energía, a felicitar, a bailar, a cantar, a celebrar, a comer, a beber, a compartir. Entonces es una gran boda, es la boda del año. ¿Y todos están integrados o sí hay gradas para el público que nada más está sentado? No, hay una parte, te digo, que se voló toda la butaquería, la primera mitad del Teatro Insurgentes, y ahí el escenario se extendió y hay como un club de playa padrísimo donde están integrados dentro de la escenografía cierta parte del público y las butacas de atrás sí están como en butacas, a pesar de que quitaron unas butacas y hay, hazte cuenta, dos butacas, una mesita, dos butacas, una mesita. Entonces, de verdad se siente que estás como en un barecito con tu salita, con tu mesita, con tu velita, con tu drink, hicieron... Está precioso el Teatro Insurgentes que además está cumpliendo 70 años este año. Entonces, qué celebración. Qué mejor celebración que con Mamma Mía, la verdad. Pero es que además nos has traído esa energía. Él viene de abrazar 10 árboles públicos. Nos ha traído esa energía, Francisco Rubio. Vamos a la pausa comercial, seguimos hablando de Mamma Mía, que es una fiesta en el Teatro Insurgentes. Regresamos en un momento, no se vayan. Tengo que confesar que tengo un orgasmo musical. ¡Qué cómica! Porque amo, Abba, y amo que estos dos grandes estén en la cabina hablándonos de este proyecto. Le doy la bienvenida a Marisol de Lora. Oye, adoramos, adoramos. Qué buenos actores son los dos, qué grandes son. Es que Dios nos hizo y nosotras nos... Y Claudia nos juntó. Es que es como una pastillita de alegría, incluso para ustedes, que la llevan todas las noches a escena, ¿no? Me imagino que para ustedes también es renovador. Es alegría. Muchísimo, muchísimo. O sea, cuando nos dicen hay dos funciones, siempre arrancar es como un poquito... Pero cuando estás ahí, o sea, nos echamos a tercera y la cuarta felices de la vida. Es un contagiadero de energía, Flor. O sea, el terminar la función con la gente de pie, bailando en la fiesta, fiesta, ya para salir a las gracias, pues sí, se me hace uno a la garganta. Siempre es así de ya contrólate. Ya estoy grande porque lloro por todo. Hasta nos cuesta dormir. Bueno, yo y con mi casa... Oye, no, no te... Pero tómate un paracetamol o algo para que el sistema se desconecte, porque de verdad con la energía alta sí es muy difícil dormir, ¿eh? Es mucha energía, pero bonita, ¿sabes? Claro. Es una vibra preciosa la que tenemos como compañía y la que recibimos de la gente es... Uf, está bien padre. O sea, se llevan bien con todos. Es que es un intercambio de amor lo que les decía un poquito hace rato, que nosotros les damos eso que necesitan ellos, nos lo regresan y dices, bueno, pues de esto se trata la vida. Es como un microcosmos de la vida. Claro. Eso ya se lo pregunté a Francisco, ahora te lo pregunto a ti. ¿Eras fan de Ava cuando llegó a tus manos este proyecto? Claro. Me parecía la cosa más melosa del mundo. ¿Cómo? Sí. ¿Y luego te enamoraste? Y de pronto, o sea, es que uno cuando no conoce, pues es muy fácil decir, ay, no, 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 no. Pero te vas metiendo en la historia. Porque no solo en la historia de Mamá Mía, sino en la historia de las propias canciones. Y tiene unos mensajes fuertísimos. Todo este rollo con tus hijos, ¿no? El dejar ir a tus hijos, el decir, pues ya me toca entregarte. Chin, ¿y por qué no me fui de viaje contigo cuando estabas chiquita y todavía te tenía? Bueno, como mamá me pega de muchas maneras. Como mujer también, este rollo de tener a tus amigas y volvértelas a encontrar tiempo después y ponerte a brincar y a chismosear y a jugar como cuando eran adolescentes. O sea, ¿quién no querría recuperar un día, un día de esos, ¿no? Y te toca esa canción, además, que le cantas a tu hija. No, se la canta, este... Bueno, se la canto yo en mi casa a mi hija, pero... Ya lo sé, pero me imagino que cada que la cantas te acuerdas de la tuya. Por supuesto. Pero esa canción la canta Lizet. Lizet es de una... Ah, no te toca a ti. Yo soy Tania, yo llego a echar desmadre nada más. Qué lo más divertido. A mí la sufridera, bendito sea Dios, en esta no me toca. Ay, qué bueno, porque cómo te ha tocado. Ay, sí, pero no, la verdad es que está bien bonito el elenco. Está... Yo creo que es perfecto, ¿sabes? Cada quien está en el rol que tiene que estar y cada quien aporta lo que tiene que aportar. No te... O sea... Mira, yo sé que hasta cuando hice lo de José José, yo te decía, ve a verlo. Está bien padre, ¿no? Sé que soy muy poco objetiva Te amo Pero de verdad Este es uno de los pocos garbanzos De Alibra que como actores Estar ahí es un Regalo, es una delicia Es un lujo poder vivir De jueves a domingo Y además en el teatro Insurgentes Que siempre ha sido mi sueño Trabajar en ese teatro y yo creo que es el sueño De muchos actores Como teatro y como empresa Estás en un lugar bonito y en un lugar feliz Con esa calidad de productores que te tratan Como ser humano, que te tratan bien Que tienen consideraciones contigo, que te tratan Que estés contento, que tratan de que estés contento Porque sabes que Si estamos contentos, pues siempre vamos a dar Lo mejor de nosotros Que eso no es típico No, serotípico, estás de acuerdo Pero a ningún lado Por eso más agradecimiento Porque estamos en un proyecto Extraordinario Y como se fue conformando la compañía Ahora que llegó, perdón, Marisol Le decía, te extraño a Francisco Qué fuertes son Es que son muy tóxicos ellos Somos bien tóxicos Y ya sí se hace una hermandad Sí se hace Y nos estamos escribiendo todos los malditos días Espero que esto nunca termine Porque ahorita pues llevamos realmente Tres semanas de haber abierto al público Y bueno, y desde enero que estamos juntos Mañana, tarde y noche Pero sí es Ahora los días de descanso nos extrañamos Ya queríamos dos, tres días de descanso Antes de estrenar Y ahora que estrenamos Ya nos extrañamos al día siguiente Ajá Ay, qué fuertes Ya queremos estar al fuerte Es que es la única manera de hacer estos lazos Para poderle comunicar al público Y contar esta historia De la manera en la que está comunicada De verdad Yo creo que viene de una verdad y organicidad De nosotros como equipo Como familia Como compañía Si nos metemos en esa sintonía Por eso pasa del otro lado como pasa Y tampoco les toca enamorarse en la historia Ustedes dos A mí sí A él sí Ah, bueno, entre nosotros Entre nosotros no Ustedes Ustedes tampoco No, para nada ¿Cuál es la canción que más disfrutas cantar en Mamá Mía? Mira, te diría que la que canta Tania Que es la que le canta al chavito De decirle a ella, por favor Ajá Por favor, chavitos aquí no Que es este Does your mother know Que sabe tu mamá Pero, o sea Fuera de que es mi número Y lo disfruto muchísimo Y la gozadera está al tope Y la bailadera y todo el rollo El, el, la, el duet La dupla que se hace entre Chiquitita y Dancing Queen Ajá Que, que estamos las dos amigas Que ya acabamos de llegar a, a reencontrarnos con Donna Y que la encontramos Y Donna está en un caos Su vida sentimental Y no sabemos ni qué le pasa Y es como tratar de volverla Como a papachar Pero, pues, desde donde se deje Y esta, es esta canción de Chiquitita, ¿no? De Chiquitita, cuéntanos ¿Qué tienes? Aquí estamos tus amigas Que, o sea, estamos Incondicionalmente contigo Cuéntanos, cuéntanos Es un momento entrañable De verdad Nosotros cuando estábamos en los ensayos Se nos salían las lágrimas De ver Como este trío de mujeres Este Eh, sensibles Vulnerables Chingonas Trabajadoras Podían tocar su ser Y podían tocar a su ser Adolescente Y brincaban Y bailaban Y recordaban Se hace una atmósfera En ese En ese En ese número hermosísimo Y que luego además Pasa el de Dancing Queen Ajá Es decir, ok Ya nos contaste Que tienes Ahora ponte Vamos a bailar Ven, vamos a bailar Como cuando éramos chiquitas Y que Donna está de No, o sea Mi vida es un caos Ahorita no tengo ganas de bailar Y cómo la vamos metiendo Poco a poco Hasta que terminamos Brincando en la cama Como Como niñas chiquitas Cántanos tantito Tantito Ándale Siempre he dicho Que es de macos Yo ya canté un lemú Soy un naco El coro El coro Ándale, ándale Tantito No, por favor Eso no Ándale ¿Para qué quieres Que espantemos a todos? Seguro es Paco Y alas Sin parar Dejas el mundo girar Paco Es que ambas con todo Veinticuatro Aunque sea el coro Te hacemos Exacto No, Flor Rubiano Pierdes la magia Mira mi voz de miércoles Flor Rubiano Pero te digo que Si se pierde la magia Si se pierde la magia Yo siento que con Ava Hay magia en todo momento No hay nada como ¿Verdad? No hay nada como Que llegues al teatro O sea, yo que No soy mucho de Prefiero estar mil veces Con mi familia Que estar Con la gente De la chamba Que este en este caso Creo que si es muy Mi familia también Te lo juro que disfruto Llegar dos horas Antes al teatro A prepararme Con toda la calma Del mundo Incluso me los Me los llevo A mis niños Benditos a Dios Pueden acompañarme Y todo Y esa magia De irnos metiendo en Y vocalizamos juntos Y este Y hacemos cosas juntos Y creo que también Es la oportunidad Que en esta apuesta Tiene la gente De llegar antes Al teatro De ir acomodándose En sus lugares De ir pidiendo Su copichuela Su este Su entradita Su entradita griega Y irse metiendo Poco a poco Porque en la música Del teatro Todo el tiempo Hay música Pues ochentera ¿No? Todo el tiempo Setentera Pues es que Ava es como Setentas ¿No? Setentas Y lo peor es que Lo pueden contagiar A nuevas generaciones Que es lo que nos decías ¿No Francisco? Hoy está la hija De Marisol Y me imagino Que tiene una opinión Propia de lo que es Ava ¿No? Pues sí ¿No? Y además Y no los conocía Tampoco Porque si a su mamá Le parecían melosos Pues me imagino Que tu hija Ni los conocía Ni los conocía Por supuesto Y además Está estudiando actación Está ahorita De tres meses Se vino para acá Para México Y está en Nueva York Y entonces Venir a A compartirle esto Y oír su propia opinión Y como lo que ella Está estudiando Como lo embona Y como lo aterriza En lo que nosotros hacemos No, es un viaje Espectacular ¿Tu mamá ya te escuchó? Ya ¿Ya estuvo en el teatro? Por supuesto No, pero ya Tiene de traer harta A la mamá No, mi mamá Quiere todo el tiempo Todo el tiempo Quiere a todas las funciones Quiere bailar Quiere cantar Quiere disfrutar Y que de ahí Nos vayamos a la perla Es muy dona Es muy dona De verdad Es una madre Pero qué hermoso regalo Para tu mamá Hermoso Para mí Es un regalo Que la vida me dio De que mi mamá A sus 85 años Pueda compartir Este momento con ella Y darle las gracias Y honrarle Y dedicarle este trabajo A ella Es algo muy personal Y me siento muy Muy, muy Dichoso Y honrado Porque la vida Me dio esta oportunidad ¿Ves cómo está sensible? Ya van a llorar Es que sí Cuando uno es muy feliz Y muy pleno En lo que hace O en algún aspecto De su vida Creo que es eso Traer las emociones A flor de piel Todo el tiempo Y lo que él decía De que su mami Es mamá soltera Y todo lo que pasó Y tú, por ejemplo ¿Cómo lo vives? Pues yo también soy hija De mamá soltera También Pero yo creo que yo Lo vivo más a través De mis hijos Claro Invitan a la gente Por favor Teatro Insurgentes Teatro Insurgentes Yo soy un desastre Con los horarios Jueves Jueves Ocho de la noche Viernes Ocho y media de la noche Sábados Cinco Cinco de la tarde Y ocho Cuarenta y cinco De la noche Vas muy bien Domingos Ay, una de la tarde Que está padrísimo La matinee para los chavitos Y luego cinco y media De la tarde Y además Ahora que estamos En Semana Santa Vamos a tener funciones especiales Desde el miércoles ¿No? Sí, sí, sí Vamos a estar miércoles, jueves, viernes, ave, domingo Como en el teatro de antes Tenemos que ir a verlos Tenemos que disfrutarlos ¿Cómo no amarlos? Lo hablan con mucha pasión Lo comunican con mucho amor Esperamos a todos Vengan a hablar Gracias Marisol del Olmo Gracias Francisco Rubio Un aplauso Bueno, pues Es el final de nuestro programa Es una canción muy bonita Ah, no, es preciosa Rosana, ¿no? Pero si Por favor, ya llévenme de aquí Estoy muy deprimida No, pero si desvenimos de Mamma Mía Pues sí, pero esa canción Ya me da ganas de abrazar Diez árboles ahorita Mamma Mía Ahí voy otra vez Ay, Joel, ¿por qué no estás aquí para cantar, Gabo? Ay, ya sé La pasamos bomba Con Marisol del Olmo y Francisco Rubio, Joelito Sí, estaban en plena chorcha, ¿eh? Las caché Sí, claro que sí Es que te está faltando vivir esto Las entrevistas presenciales Es lo que le digo a Nalu Ya extrañaba yo mucho estas entrevistas Donde los tienes aquí Son totalmente distintas Sí, súper diferentes Es muy bonito tener aquí Aparte, que te cuenten de sus cosas Como que se abren más fácilmente, ¿no? Que una entrevista por Zoom o algo así Es otra cosa ¿Gabo sigue ahí o ya se nos fue, mi Gabo? ¿Ya se nos fue? Cuéntanos Yo creo que está silenciado Cuéntanos, mi querido Joel Porque tenemos el tema de Gloria Trevi pendiente Sí, bueno, hay actualización Esto es un boletín que emitió ayer La Corte de Los Ángeles, ¿verdad? Y es una actualización del caso Y está bien interesante Porque es básicamente Esta es la respuesta Que da una de las abogadas De la parte demandante De las dos personas que están demandando A Gloria Trevi, a Sergio Andrade Y a Mari Boquitas Ajá Y recordemos Ayer les hablaba yo De esta citatorio De esta notificación Que la Corte de Los Ángeles Pues le da a los tres denunciados Bueno, ya hay una respuesta A una especie de reclamo O de aviso Por parte de los demandantes Y tiene básicamente Los siguientes puntos Primero Dice que los abogados De la señora Gloria Trevi No le firmaron No firmaron El acuse de recibido De la notificación Es decir Que hasta ahora Los abogados Pues no se han dado Por enterados Eso por un lado Por otra parte Señala que Respecto a Mari Boquitas Pues no se tiene Bien a bien claro Donde se encuentra No se sabe bien Su ubicación Este documento Señala que Cuatro veces Se le ha intentado Notificar A Mari Boquitas En un Aparente domicilio Que tiene En California Pero Esos cuatro intentos Han fracasado De tal manera Que no ha sido posible Notificarle Tercer punto ¿Qué pasa con la notificación A Sergio Andrade? Bueno La abogada De la parte del demandante Señala que Se sabe Que Sergio Andrade Vive en México Así que Está pidiendo En Cuernavaca ¿No? Exactamente Ella no menciona Que en Cuernavaca O en Morelos Simplemente Dice que En México Por lo que va A pedir La colaboración De las autoridades Mexicanas Para poder Localizarlo Y de esta manera Notificarle ¿No? Y Hay un Otro cuarto punto Y esto también Es muy destacable Esta parte Demandante Está solicitando Ciento ochenta días Un periodo De ciento ochenta días Es decir De seis meses Únicamente Para el proceso De la notificación A las partes Acusadas ¿Sí? Porque Bueno Pues si ni a Mari Boquitas Ni a Sergio Andrade Se les sabe bien a bien Dónde notificar Bueno Pues la parte Demandante Se ha dado cuenta De que Esto no va a ser Una talidad fácil Que va a tomar su tiempo Y por eso Es que Ayer Solicitaron Esta ampliación De Los treinta días Que originalmente Señalaba el documento A los ciento ochenta días Únicamente Para el periodo De notificación Flor Son las novedades Que tenemos Por parte de la corte De Los Ángeles O sea que va para largo Joel Va para largo Sí 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 Claro Estamos hablando Que Pues mínimo De aquí a septiembre Tendrán Para Únicamente Para localizarlos Y para notificarles Y es que por ejemplo En el caso de Mari Boquitas Lo que comentan Los compañeros Que viven En Los Ángeles Es que Ella estaba Perfectamente ubicable Al menos para la prensa Todo mundo sabía Donde vivía Tú ibas Y Prácticamente Le tocabas a su puerta Y ella salía ¿No? Pero De Yo creo que De La segunda quincena De enero O probablemente La primera de febrero Para acá De pronto Mari se volvió Ilocalizable Ya no se le vio más En la casa Donde se encontraba Y bueno Pues ahora mismo Te digo que Nadie sabe bien a bien Donde se ubica Flor Y bueno Las demandas Van de ida y regreso Porque también Hay una actualización Sobre la demanda De Gloria Trevi A nuestro compañero Chumel Torres Así es Digo Es una O sea Haz de cuenta que Al parecer La demanda Interpuesta Es por Plagio Porque Chumel Hizo un Tik Tok En donde Hablaba Del esposo De Anaí Ajá Con la música De Todos me miran Ajá Y todos me miran Me miran Me miran Bueno Esa canción Hace de cuenta que agarró la melodía Y le cambió la letra Hizo Como hacer una letra Encima de eso Que lo ha hecho la televisión Lo ha hecho todo Una parodia ¿No? El chiste es demandarlo La verdad El chiste es demandarlo Y o sea Querer pescarlo de algún lado Para este Pero esa es una nueva demanda O parte de la misma demanda Que ya sabíamos No Para mí es un nuevo O sea Es otra cosa Es que son temas diferentes Ajá Es otro tema diferente Y aparte Le fueron y le notificaron a Chumel Y Chumel estaba bien enojado Porque dice que los abogados De Gloria Trevi Le fueron y le pegaron ahí Los oficios En su En su puerta Pero yo no creo que hayan sido Los abogados de Gloria Trevi Porque Los que van y te Te notifican Son los actuarios Exacto Entonces yo creo que fueron los actuarios Del juzgado Ajá Donde está la demanda Ajá Entonces o sea Ya que vayan los abogados Me parece que es robarle la chamba Al actuario Y pues no Está feo robarle la chamba A los actuarios No 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 Debe haber sido el actuario Claro Porque además es la forma correcta De notificar Se notifica en domicilio Personal No se notifica en el domicilio De trabajo Ya si no encuentras a la persona En el domicilio personal Podrías entre comillas Hacerlo Llegando a su trabajo Claro Pero entonces Entonces Chumel también O sea yo creo que Digo Esta es mi hipótesis Yo no soy abogada Pero cuando Si tú lanzas una canción Al mercado En donde Facturas Por la canción Y esta Tiene plagio Pues te pueden demandar Pero si es un tiktok De burla En donde no facturas Por hacer tiktok O sea pues va a ser Más difícil demostrar Que te plagiaron Me explico Porque no es con un fin comercial Hacer un tiktok O sea Eso es lo que me parece Controvertido ¿No? No el tiktok No está monetizado Dígame Exacto Exacto Así te pueden pagar Por estar en la plataforma Pero por subir el contenido Que tú quieras Hablar de lo que sea Y aparte Hay muchas cuentas Que hacen lo mismo Entonces abres un debate Pero es que tiktok En México No monetiza En Estados Unidos Si te pagan Por los views Que tienes ¿No? Pero en los lives Te pueden Apoquinar Pero si es Propiamente Por ese tiktok No está monetizado Entonces aquí O sea para que sea plagio Pues también tiene que haber Esta controversia De que De si está monetizando Si le está ganando dinero En base a eso Esa es una hipótesis Yo no soy abogada Pero es algo que se me ocurrió Pero entonces Ana Sí Entonces con esto Pues ya nadie va a poder contar Los covers De Gloria Trevi Porque también los monetizan ¿No? Entonces va a demandar A todas Pues es que depende En qué plataforma Es que aparte La autoridad Es que eso es Podría ser por la distorsión De la letra ¿No? Pudiera ser No, pero eso es legal Estoy preguntando O sea la melodía Ajá La melodía musicalmente Tú puedes hacer Acuérdate que Televisa Tenía un programa Con Pati Navidad Ajá Y René Casados Picardía Mexicana Sí Pero creo que actualmente Ya no se puede ¿Eh? Ay que flojera Ya no se puede ¿Por qué no joven? Con las ¿Por qué? Actualizaciones que han hecho Al derecho de De autor Me parece que ya Eso incurre en un delito Porque al final de cuentas Estás violando Ahí estás mintiendo Tú y te voy a decir ¿Por qué? Porque justamente Sigue estando El comercial De una marca De cosas De Tienes que pagar Tienes que pagar Pero pagas 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 No se va a pasar A fregar Despidamos con un tema De Gloria Trevi Todos me miran Pudiera ser Ingeniero No nos va a multar Semana Espectacular Bye bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radio Fórmula Punto MX Pagas